Vamos a tratar de regarle más, vamos a tratar de hacer todas esas cosas. El tema es que, vuelvo a repetirle, estamos buscándole a ver la circunvalación por dónde podemos sacar los camiones para este lado. La idea es tratar de sacarlo para allá. No podrían hacer como que la parte que está allá, en los hilos, que hay una... que han puesto un retén como para que anden un poco más despacio o algún cartel o algo... No, porque no podría pasar. Un retén de altura no va a pasar. Entonces, lo que pasa es... O hacer alguna loma, no sé, algo para que pase, hay muchos chicos. ¿Sabés cuál es el problema? Sí, entiendo. Pero el tema de la loma es imposible, porque en la tierra te la gastan en dos días. Es decir, es gastar de tiempo de uso. Es decir, la otra es tratar de ver la posibilidad de mandar permanentemente un inspector que esté... No, han venido los inspectores. Los inspectores... Sí, vienen, pero lo que pasa es que tengo que... Pero vienen, pero no pasa ninguno. Los inspectores, porque se van para otro lado, los llaman para otro lado y pasan acá a velocidad. Es complicado el tema, pero como les digo, hoy se está llenando este barrio y cualquier cantidad de gente. ¿Cuántos años hacía que se ha ido llenando el barrio? Y bueno, siguen pasando los camiones que antes pasaban y que no había ese problema. Están llenos de chicos y bueno, antes no había chicos. Ese es mi miedo. Pero lógico. Y está bien planteado. No tengo peligrosos y también no, pero... Es así. Sí, pero está... Aparte, los vecinos todos tienen editas chiquititas. Pero está perfecto el planteo. Yo no... Que nosotros tenemos que ir buscándole la alternativa a la salida. La idea era tratar de sacarlos por más atrás. Sí, eso es lo que se había dicho. Y bueno, eso es lo que estamos tratando. Lo que ocurre es que tenemos que acomodar el camino. Tenemos que hacer un alteo allá en la rural. Tenemos que hacer un alteo porque la rural está muy bajo. Cuando llueve se llega de agua. Entonces hay que hacer una serie de arreglos para ver si podemos sacarlos por allá atrás.